En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Parque Ecológico Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución en Morelia fue reforestado con mil arbolitos en una jornada a la que se sumaron ciclistas de la capital michoacana este domingo. Bueno, el propósito de venir a la octava vuelta ciclista por los bosques es venir a reforestar. Invitamos a los jóvenes que ahora están teniendo mucha participación en bici y a cada quien trajo sus arbolitos en la espalda. Unos 80 ciclistas, la mayoría jóvenes, partieron hacia Ciudad Industrial con los arbolitos sobre sus espaldas y a su paso invitaron a paseantes y colonos a acompañarlos a la jornada de reforestación. Fue muy importante recorrer durante 33 kilómetros diferentes calles de la ciudad para ir invitando a la población, sobre todo a los jóvenes, a participar y a sumarse en la reforestación. Fresnos, pinos, jacarandas y nogales son algunas de las especies que los activistas asistentes al Parque Ecológico plantaron en tres de las 50 hectáreas que posee. Y son acciones que dentro del mes del bosque, julio mes del bosque, venimos promoviendo, complementando otras actividades artísticas, culturales, técnicas, donde compartimos los conocimientos para viveristas, para silvicultores. Esta actividad fue parte de las jornadas con motivo del mes de los bosques, conmemorado en julio, a cuyo término se espera reforestar otras áreas naturales en Michoacán. Ah bueno, este día vamos a plantar mil arbolitos, pero en los eventos en general la reforestación la estamos llevando a 600 millones de árboles. Los trabajos de reforestación y concientización para celebrar el mes de los bosques concluirá en agosto, cuando se prevé alcanzar la meta de superficie estatal atendida. Vamos a terminar el 15 de agosto con una reforestación de un poco más de 13 mil hectáreas. Le vamos a dar seguimiento, porque luego el cuestionamiento es, ¿y dónde quedan tantos arbolitos? La reforestación del Parque Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución se dio de forma simultánea con actividades en Pátzcuaro, donde participaron más de mil asistentes para ayudar a repoblar áreas verdes cercanas a la mancha urbana. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.